El vio marido fue testigo de que te quise En tus arenas quedó el reflejo de un gran amor De una pareja que allí vivió momentos felices En tus aguas juró quererme con gran pasión De pronto llegó la noche, llegan los datos en el firmamento Mira la luna allá atrás del cielo que nos trae su luz, amor nos deja el cielo De pronto llegó la noche, llegan los datos en el firmamento Mira la luna allá atrás del cielo que nos trae su luz, amor nos deja el cielo Mira el paisaje contempla el cielo, la luz radiante de aquel lucero Mira el paisaje contempla el cielo, la luz radiante de aquel lucero Oye en el trahuante río están haciendo como para divertirte Porque ya se han dado cuenta que yo sufro mucho cuando tú estás triste De todas las aguas su bella canción Dice que esta noche es llena de canto por mi gran amor Dice que esta noche es llena de canto por mi gran amor El rimadillo con su canto te convenció Cuando te dice sencillamente a qué partir Esa es la noche que más recuerdo, llanero yo Ya pasible fuiste conmigo a decir que sí Ya llegó el amanecer, ya están las aves a nacer el día Mira los rayos de las torres que ven en saliendo allá en la serranía Ya llegó el amanecer, ya están las aves a nacer el día Mira los rayos de las torres que ven en saliendo allá en la serranía Oye el cantar de los campesinos, mirándote al haciendo sonido Oye el cantar de los campesinos, mirándote al haciendo sonido Mira niña mariposa como juguete a la orilla del río Pero muéstrale una cosa que sea más hermosa que el cariño mío Si algún día peleamos por algún motivo Si recoincidamos que sea la orilla del río Padillo Si recoincidamos que sea la orilla del río Padillo